Pues que tal chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestros amigos Los Kiluanos Chicos, como estamos tan empastados, que os parece, he puesto la música muy fuerte Que os parece si hacemos las maravillas, podríamos hacer estas cositas también la verdad De hecho, estaría hasta bien tío Estaría hasta bien tío Mínimo a los pequeños, ¿no? Joder, vas un poco coñazo, ¿no? Río, podemos hacer todo esto Es un poco rollo, tendrían que meter esto en algún macro builder o algo tío Temazo, ¿eh? Auténticos temas raros tío Y aquí a ver, es que no se me olvide ninguno A esto, para los que no lo sepáis, es dado que no se pueden hacer como... Provincias, tratar como provincias normales, lo que son de la compañía comercial Pues puedes hacer estas inversiones Pues que te dan impuestos, bienes producidos, cosas de esas Y así, yo que sé, gastamos un poco los recursos Y yo que sé, tío, como se va haciendo el... Como el resto se va haciendo todo poco a poco, pues O sea, las maravillas se van haciendo poco a poco No sé si aparecen en el de Dier No tiene pinta, la verdad Y bueno, estoy enfadado, chicos Estoy enfadado con nuestro amigo y vecino Portugal Parece que es mala gente Y creo que vamos a tener que darle un par de explicaciones A ver, vamos a desarrollar pero que tenga sentido Por ejemplo, aquí Vale, lo dejamos así Vale, y eso, a ver, si os fijáis aquí Pues que te dan defensa local Más límite de suministros Más eficiencia de producción y poder comerciar Más movilidad de impuestos Eficiencia de producción Y tenemos por aquí también, pues Soldadesca local En plan, todo cositas Interesantes Y ricas Y tenemos capacidad De gobierno Bastante alta Lo cual está bien No quiero hacer estas cosas Porque quiero subir la tecnología ¿Y qué tecnología pillaremos, chicos? Pues yo creo que va siendo hora De alguna militar, la verdad Había pensado eso En calidad Porque nos mejora Como en general Pero claro, también hay otras opciones Podríamos pillar exploración Y ver qué coño le pasa al portugués Dando por sentado Que va a ser el portugués el que esté ahí Que yo supongo que sí A ver, Hadramut Yo no creo que haya llegado aquí Sin ideas de What? Tiene espionaje ofensivas Económicas Ofensivas Y diplomáticas Y está colonizando Y varias provincias a la vez Tendrá ahí de Voy a mirar las ideas de Hadramut Estoy flipando No va a tener un colono Ni de coña ¿No? Hadramut La joya oculta De la península Arabiga Es un post De Un post de Reddit Chavales ¿Cómo coño está Colonizando, tío? ¿Qué coño? Ni siquiera tiene No tiene colonos por ideas ¿Cómo está colonizando, tío? No tiene colonos por ideas, chicos No entiendo nada No, no Ni un puto colono ¿Cómo coño está colonizando Hadramut, tío? ¿Qué sentido tiene esto? Estoy petando muy fuerte ahora mismo Ok, no sé En fin, cosas más raras se han visto y tal, ¿no? Pero, madre de Dios Inexplicable un poco, ¿no? Yo qué sé Vamos a seguir haciendo cositas estas En Filipinas tendría que meterlo también, ¿no? Realmente Y aquí lo hemos puesto Bueno, es que aquí no se ha completado, ¿no? Más que nada El trato con el rey Almuli Mola, eh Algunos nombres ¿Cuánto ganamos cada mes? 220 Está rico, tío 321 por comercio Inversiones de compañía comercial Menos 720 Vale, un consejo ahí baratillo Tenía soldades Que pillaremos con esto Está bien Vale, esos rebeldes los ganamos A ver, cuando terminemos de colonizar todo esto Me voy a quedar más tranquilo Tío, igual pillamos ideas de exploración, ¿no? Por ver esto, ni que sea Igual habría que haberlo hecho antes No lo sé, tío Islas del Océano Índico Vamos a hacer aquí un estado también Y nos cuesta 39 Vale, esto me gusta más Se nos piden 200 ya Me toca la moral A esto lo pillaríamos idealmente Junio del 1628 Realmente no tenemos que Por qué conquistar nada más Pero podemos ir full colonización Tío, lo que no sé Si esto En plan Si la conversión esta Se ve afectada Por el La fuerza de misionero Podríamos pensar Ante la duda Que sí, ¿no? Yo, ninguno es afectado Voy a poner a este Lo cambiaremos Podría cargarme a los nativos, ¿no? Ya es que no molestaran No molestasen No molesten Bueno, espero que no se levanten Vale Diplomático Joder A ver, diplomático ¿Sabéis que quería hacer yo Con el diplomático? Quiero desarrollar Algunas provincias Zanzibar La primera de ellas A ver, nos poníamos Espera que salga La institución, ¿no? Pero bueno Es que me interesa mucho, tío A ver, hemos chetado bastante esto Solamente ahora le podamos Meter un tallero Algo chulo 0,96 Flipas, ¿eh? Flipas la pasta Que dan algunas, tío Vamos a hacer más fábricas Nos hemos debido quedar cortos Vale A ver si se va acabando Alguna más De las Colonias Esta se ha terminado Esta la podríamos Este es Soldado lo podemos mover aquí Por ejemplo Vale Y nos vamos a quedar En esas tres colonias Esto es centro comercial además No es el núcleo Realmente da igual No sé cómo lo tengo aquí El 90% realmente Pero bueno Nada, nos queda un poquito A las colonias Y eso Entonces en cuanto pillamos esto Creo que voy a pillar Podemos pillar simplemente Las de exploración Por ver un poco esto Y ver lo que necesitamos Y luego nos las quitamos Y ponemos otra cosa ¿Sabes? En plan, no pasa nada Pegas de las de exploración Así de primeras Ah, no hay mucha pega Simplemente necesitamos Buscar el nuevo mundo Tampoco falta mucho más realmente Y confirmar que efectivamente Nos tenemos que cerrar con Con Portugal Que es bastante probable ¿No? Vamos a hacer reclamaciones Mientras tanto Ofrecer vasallaje Lo aceptaría Tío Eso nos ahorra una guerra Vamos a ello ¿No? Vamos a ello Vaya que sí Tengo un espacio ¿No? De relaciones Pues sí Vamos a por ello Quieren que declare la guerra A unos pavos Porque me están pirateando Pues no La verdad que la piratería Me parece bien Expansión agresiva Menos 55 Esperemos que baste Dime que me pueden dar Matrimonio real Eso ayudaría bastante Vale Vamos a Influirle Importante Vamos a concederle Acceso militar también Es muy importante Además este está cerca De nuestra zona realmente No sé cómo nos quieren De repente Espero que no me dejen De querer de repente Vale ¿Qué más se le podía hacer? Subsidios Le podemos dar subsidios Este mercantilismo Es putísima madre Subsidios Vamos a enviarle un obsequio También Para que vea Que le apreciamos Y le queremos Vale Sabo tío Buen nombre Toma referencia A One Piece Vale Vamos a mandarle un obsequio Wow Exigente el cabrón Vale 155 Por mejores relaciones Podemos llegar a 190 O sea que estoy tranquilo No sé si le puedo dar algo más A garantizar Garantizar Es la típica Que se me olvida Vale 171 Pues ya es cuestión De esperar un poquito Vale Subimos esto Y efectivamente Vamos a pillar las ideas De exploración Vale Nos las quitaremos Vale Es un poco Como digo Por salvar el bug ¿Dónde está mi flota? Where is my fleet? Kiritis Tío que bonito el sonido ¿No? Vale A ver ¿Qué será esto? Pacífico Sudoccidental Digo yo Esto explora en el océano Sí Hemos acertado Puedo hacer algunas inversiones Más Mientras tanto Eso está todo hecho Ruta de las indias Orientales Nos han dado F Lo de las maravillas No hombre Quiero hacerlo Espero que nos avise Cuando se terminen Tío Una revuelta Simpáticos A término ya La exploración Esto es en 6 años Ahorramos a full Para las tecnologías ¿No? Yo creo que sí Tío Va a ser Portugal 100% Vale Aún así Podemos colonizar Todo lo que podamos ¿No? Un poco redundante ¿No? Pero se entiende Un poco lo que digo Efectivamente Bueno Pero ya no es más allá Por ejemplo Este no nos lo pide Y dime que no nos pide También Dime que no me está pidiendo Australia Tío Yo creo que no Que hay un país rosa ahí Vale 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 Pues se puede gestionar esto A ver Obviamente vamos a pillar Todas las colonias Que podamos Oh Esto me da absolutismo Wow Esto primer Absolutismo Y puedo también Reforzar el gobierno Nos da dos Absolutismo Nos quedamos al máximo De esto Venga Confírmame Que es Portugal Al si no es Portugal Tío Me doy un baile Ahora mismo Venga Vasallo Vasallo Jadramut Y esto es mío Entonces Ahora Al yo espero Que eso nos cuente Que tenga que ser Todo Musulmán No llamas tu tía Esperemos Si no Vamos a llorar Que está explorando Ah que se está yendo Por el sur Wow Tampoco quería mandar La flota La verdad Pero bueno Nos está pillando Lo que necesitamos Realmente Vale Eh 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 Vale Tú vete aquí A Visayas Ahí tengo dos colonos Y tú a Bicol Y probablemente Lo que vamos a hacer Va a ser meter Otro aquí también Ya sea lo terminamos Y nos quedamos Más tranquilos Que nada Máxima tensión Esperando a la confirmación De De esta gente De rivales Eh No No voy a pillar Bueno 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 Ah Bueno Lo vamos a pillar Vamos a pillar El colono Y probablemente La siguiente Ah no Es que la siguiente No es el crecimiento Si fuera la siguiente El crecimiento Se que lo pillaba Pero el alcance comercial Ya me da igual Pero bueno Así terminamos con esto A lo mejor Que no vamos a Dar la vuelta Al mundo Ni nada Mira Pero por ahí Hay ingleses Oye Nos quedamos Más tranquilos Haciendo esto Chicos Ahora queda Bastante colonizar Todavía Queda bastante Bastante Y mientras tanto Van a estar a tope Convirtiendo esto O sea que Tío Al final La misión esta De los estados Nada Nos olvidamos Super fuerte Es que literalmente Tendríamos que invadir A A Yutia Y conquistarle Todo lo que nos falta Al que no estaría mal Se puede hacer Se puede hacer Mierda 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 Vale Uno con maniobra Este Que corren más Debería llegar Perfecto Vale Ya si eso Llegarán los colonos Aquí algún día Que empiecen a trabajar Bien Estamos recorriendo Australia Teníamos misión De pillar Australia Y nos dará crecimiento Colonial Para siempre Diez provincias De Australia Nada más y nada menos Va a ser complicado Y no sé si se hará Rollo nación colonial Yo entiendo que sí Así que explora Con este océano Vale Ya necesito que me explores Pues el interior Pacífico Sudoccidental Costa Ahí está Vale Explora Bro Vale A dos curantismo Como van las maravillas Tío Vaya que estamos Aquí aprovechamos Y metemos esto Uno de estabilidad Y cincuenta de prestigio Vamos con la estabilidad En esta ocasión Vale Joder Molaría unificar Bastante esta zona Mira ahora le están Atacando a Yu Es que molaría Bastante Tío A ver Le daríamos una paliza Que flipas Quizás sería lo suyo Pasajero no Bienvenido Creo que es la primera vez Que veo ese evento Y no es coña Vale Aquí ya podemos empezar A colonizar Eso es muy bien Hay nativos Aquí What Me ha dejado esto Sin terminar Bueno con suerte No terminan Vale Daru Vale Portugal Tiene por lo menos Tres colonias Vale Todo esto Estoy bastante seguro Que nos lo va a pedir Pues la misión Esa la vamos a dejar Para el finalísimo La de Australia Si la hacemos Que igual ni la hacemos A ver Que si Tenemos colonos Y tal Y podemos llegar Tranquilamente Pues mira Lo pillamos ¿Sabes? Pero de momento Cero presión Catedrales Podríamos ir ahorrando Para esto también Tampoco creo que nos Vayan a dar Muchísima pasta Las catedrales No es que haya desarrollado Muchísimo yo Ay que tensión Tío Ah bueno Que está revelando Esto del sur Está mucho más vivo Ahora el sudeste asiático Tío Desde que lo actualizaron Eso mola mucho Vale Esta se ha terminado ya Perfecto Venga pues ahora Nos vamos a empezar A meter por aquí A saco Va esta Están colonizando También Más nos lo podemos Permitir Bro no me has revelado Lo de Portugal Hijo de la grandísima Ahora no se da Portugal Y daré palmas Pero coño Esto es Oceania Sur del océano Índico Vamos a probar esto A ver Al menos esto parece Que es Australia Más o menos Acertamos A ver Como van las colonias A ver Hay dos que están Muy cerca de terminar Realmente podríamos Ir mandando gente A Papúa Esto 100% Hace falta Sí A ustedes Gracias a Dios No Y esta islita Aquí también Ah es una zona entera 4.000 hombres Todas las provincias De seda del mundo A veces se fuman Un poco de petardos A ver Ya de paso Vamos a aprovechar A investigar Sur del océano Índico Costa y explorador Joder A ver Océano Índico Oriental Pacífico Noroeste ¿Cuál va a ser? Sur del océano Índico Digo yo ¿Qué será esto? Guau Pues no Tío Nada En alguna Daremos A ver Que no hay prisa ¿No? Pero bueno Vale Pues nos vamos Metiendo por aquí ¿O qué? Voy a quitar Estas tres Voy a quitar Estas tres Y vamos a meter Una Dos Y tres Vale Y esto no me deja Tarjetearla todavía No sé cuál va a ser Este puto mapa Creo que le puedes Dar rollo Click derecho Y te sale O algo así Creo eh Pero Igual me confundo Batulican Ah bueno Si realmente Esto no me debería Olvidar Que estos tíos Hay que atacarlos Ir a la guerra Contra Brunei Ahora que están Más o menos Atentos A esto se pilla En el Treinta y tres Va a ser un poco Antes supongo Bueno en enero Del treinta y tres Seguro Vale A ver si podemos Ir parando aquí Un poco Los pies Al pérfido Portugués Esta creo No nos hace falta Pero igual La pillamos La pillamos Por hacer Bonito Vale Seguimos con esto Tío A ver Las podemos Quitar más tarde A esta Vamos a tener que Pillar esto Realmente no deberíamos Vamos a tener Paciencia Tío Tío Si no Si no Vienen pronto Las Las Tecnologías Pues bueno Yo creo que en enero Se puede pillar 100% Y esto no lo quiero Y aquí necesitamos Diez provincias Que esto habrá que hacerlo A ver Esto lo haremos Un poco Por Por hacerlo A ver Sur del Oceano Indico Vale Si yo te digo Que explores Esto Mar del Sur De China Era Mar del Sur De China En todo momento Ya A ver No negaré Que está al sur De China Pero Un poco Cuestionable Un poquito Cuestionable Red de espionaje De Portugal Deberíamos empezar A hacerla ya Vale Aquí quiero sacar Claims Yo A este En un momento Tonto Lo invadimos Oh Y nos falta Aquí Zambonga Tío No me he fijado Mierda Pues esta es la típica Que se mete alguien Tío Como cojones Habrá colonizado A Dramut Esto Es que aún me lo pregunto Cada día Me despierto Y digo Como 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 debía hacerlo Jadramut Aunque nos pasemos Muchísimo Con las colonias Tío Siendo que nos lo podemos Permitir Y va de eso El logro ¿Sabes? 57 103 De vez en cuando Hay que ir vigilándolo Venga ¿Te imaginas que no es Portugal? ¿Quién podría ser? Si no es Portugal Verde clarito Blanco y en botella ¿No? 340 Al mes Estamos ganando A ver Vamos a mirar Las maravillas Misión de la flota Cancelada Se me ha muerto El almirante Muy bien No, no se ha muerto El almirante Pues que se ha cancelado Splash Y ya está Espérate Es que no entiendo Muy bien Que está pasando La verdad Sea Esta porque me hace explorar Ah, tienen que ser Barcos ligeros Tiene que ser Un puerto ¿No? ¿Será la costa O alguna movida Si Bueno, si de paso Exploramos Yo que sé A ver Mar del sur De china Costa Ahí está No, si ya le ponemos Cara Y ojos A nuestro enemigo Y rival Vale Vale, a ver Maravillas Maravillosas Está al nivel 2 Y la vamos a pagar Hasta al final Al cabo Nos da Fuerza de misionero Puede ser De las más útiles Vale Esta vamos A dejarla ahí De chill Y ahora iremos A por las otras Y efectivamente Es nuestro Viejo amigo Portugal Al que va a ser Un puto follo En atacarle Ahora no vendría A Castilla Tío Pero viene Fugging Etiopía Y ataca Etiopía De lujo ¿No? Así que tenemos Aquí muchas tropas Pero esta la veo De locos Y tiene cores Tiene cores De esta gente Vale Vale, pues haremos Esta guerra Aún así Quiero asegurar Primero un poco más Todo esto Terminar con algunas Colonias No estar gastándonos Tanto dinero Y poderlo hacer En tropas Ah, realmente Que han pillado 1 2 3 Pueden pillar más ¿No? Y nos faltaría Mínimo 1, 2, 3 4 y 5 Entiendo Es que de vez en cuando Se habla de conversión Éxitosa Tío Pero No sé O va convirtiendo Un poco lo que quiere ¿Sabéis? Y esta no entiendo Porque no lo han convertido Ah, porque está convirtiendo Aquí arriba Bueno A ver 20% Vamos a intentar apurar Un poco más ¿No? Todo lo que podamos Ese enero Por lo menos Vale Esto Nada Con esto Vamos a ir explorando Y La otra flota Así que la vamos a guardar Vale Eso Ahí van habiendo Conversiones 58 103 Ah, yo espero A ver Ya todo Tío ¿No? A ver Voy a dejar el mapa Todo lo que pueda A ver Al menos Que nos diga Mira Pues las Molucas Ya está hecho Por ejemplo ¿No? O lo de Lo del norte A ver Filipinas 100% Está asegurado ya Que va a ser todo Musulmán En cuando termine De colonizarse Y tal Bueno Y que se tiene que ir Convirtiendo Claro Poco a poco Vale Vamos a pillar Todo esto ya Yo creo Y así los barcos Que salgan nuevos Van a salir así Tochos Voy a prepararme Para la guerra de Etiopía ¿Vale? Vamos a Poner Una fortaleza De nivel 6 En nuestra capital Que es esta Eh A este Vamos a meter También fortalezas Y vamos a poner Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí En cabo No sé por qué No nos deja Ya Ya Mandan Dices que nos No podamos meter Una fortaleza En el cabo Bueno Por un click ¿No? Ah no Por 5 Tío Ah es barato Tío Vamos a darle Me he pasado por una Me ha perdido el ansio Chicos Es lo que Vale Una fortaleza Por aquí Aquí perdemos Uno de estabilidad Esta no es la flota Buena La flota Buena Se ha ido Por ahí Ahora la chetaremos Vamos a intentar Tener ahí una flota Muy potente Aquí este Por ejemplo Las fortalezas Es algo que hay que hacer De vez en cuando Toca en la vida De toda Europa Universalita Vamos a meter Otra aquí Otra aquí Por cierto Van a ser muchas Tío Pero mira Mejor así Se voy a terminar Alguna colonia ¿Verdad? Sí Ojalá Estamos con mazo De colonias Y así Sigamos ganando Muchísima pasta Es que están 74 De una las colonias La previa Esperar un poco Vale El tema sería eso Tener una flota Toca Y esta está Full parranda ¿No? Wow Le he debido mandar Una de las misiones Más largas Del juego Y eso Si podemos limitar Aquí a Portugal Dentro de lo que Quepa Son menos provincias Que hay que pedir En La Paz Que suele ser muy barato ¿Sabéis? Pedir Pedir provincias De estas Pero bueno Cuantas menos Mejor ¿No? Esta nos la pide No Esto no lo pide Y aquí al sur Tampoco pide Mucho más Vale Realmente Tiene dos provincias Solo ¿No? No Son tres Son tres Católicísimas Witches Podríamos hacer Esta guerra Antes quizá ¿No? Realmente Podríamos hacer Esta guerra Antes Vale El tema es que Tengo todas Las tropas Ocupadas ¿No? Voy a hacer Nuevos ejércitos Estamos un poco Pasándonos Del límite Quiero hacer Una flota Tocha Tío Pero yo Esta La quiero Chetar más Hay 47 Barcos de transporte Aquí Vale Vamos a Darlos Aquí Aquí Luego Y quiero Tener Es que Me voy a tener Un par De ejércitos Tochos Aquí Tío Ahora También estoy Desperdiciando Como Muchos Hombres Supongo Pero este Aquí No hace Nada Tengo Estoy Desperdiciando Bastantes Hombres La verdad Y eso Se puede Evitar Vale Tú aquí También Aún así Deberíamos hacer límite de tropas O algo de esto, ¿no? No sé, todavía no podemos Tecnología militar 22 Un mercado de deficiencia comercial a mitad de precio Bienvenidísimo Ay, no es de mi cultura Qué rabia da cuando te hacen eso Vale, estos de momento no los puedo tocar Y eso tampoco, o sea, estamos con 7 colonias a la vez Si no me equivoco, ¿no? No sé si hay alguna que haya terminado Que no nos hayamos dado cuenta Yo creo que ninguna Esto no sé si lo conquistaremos Vale, cogemos estos 5Ks de aquí y ya está Vale Ahora más o menos lo tenemos todo, tío Y aún así va a ser cuestión de que el centro comercial Vaya convirtiendo todo, o sea que Aquí aún quedan bastantes Pero bueno, ha convertido ya bastante Ha convertido bastante, bastante, bastante Y eso hay que aprovecharlo No sea que estos de repente pues les dé por Por convertir o lo que sea Vale, entonces Esta flota La queremos chetar Vamos a meterle 32 A ver, vamos a ver quién es el que más pesados tiene Flotas Portugal tiene más pesados que yo O sea que 100% hay que superarme Y vamos a meter Vamos a meter 30 galeras, por ejemplo ¿Qué tal? Vamos a administrativo Ahora vamos bien Vamos a hacer estos cores Ya que estamos Ah, estos son de mi vasallo Vamos a echarle un cable Eh, por cierto Esto es de Cantón Vale, vale, vale Aquí seguimos convirtiendo Qué gracia, tío A ver Bastante Suni, eh Estaban flipando ¿Cómo es posible? ¿Cuántas tropas tendrá Brunei? Es que me molaría ponerle Como diferente también os digo Pero es mucho follón, ¿no? Cote Vengala, guaya Nos metemos en la India Flipa, flipa Hombre, vengala Es pedazo de vasallo Nah, pero no podremos Hacerlo vasallo Ni de coño Me molaría Me molaría Pero no creo que sea posible Vale, ¿puedo seguir subiendo La tecnología diplomática? No Ni que sea pillar esto Ah, claro Pensaba que venían ya los Fucking El crecimiento más rápido Bueno Nah, le damos, tío Le echamos de la guerrilla esto Eh Voy a sacar aquí Unos Algunos así Coño No hay punto medio, eh Tienen que ser carísimos, macho Vamos con esto Le reventamos Y pista Eh Eh, eh, eh Voy a quitar la red de espionaje Venga, este tiene dos Aserio Perfecto Venga, vamos a pillar esto Tan, pero porque no tengo Como mejor opción Siempre ganar mercantilismo ¿Cuánto tenemos ya? 45 Hombre, podría luego forzarlo La verdad Ahí va Quería darle a las opciones De perder De perder dinero Digo, si Me deja perder dinero Sea la mejor opción Sulu y Cote A ver ¿Me puedo permitir Llamar a Sulu y Cote, tío? Que no sé Ni dónde coño están Y así Le puedo quitar más cosas A Brunei ¿No? Tiene sentido En mi libro Igual va a ser más follón Porque no tengo aquí Como a mi A mi flota y tal ¿No? A ver Contra quién coño Estamos en guerra Sulu y Cote ¿Dónde coño están, tío? Hostia Vale ¿Y Cote? Cote sí que me suena más Claro Cote se lo carga a mi hija De puta madre Voy a dejar a este En automático Hombre Y aquí podemos colar Un ejército Grácilmente ¿No? Es que Brunei Tiene flota, eh, tío Y yo me mando Toda la flota Aquí De hecho Vamos a mejorarlo El único precio De 1300 ducados Bueno, estos 70 ligeros Algo harán Vamos a mejorarlos también Y estos también Vamos a mejorarlos A Brunei va a ser Un poco puñetero Pero bueno Contábamos con ello A ver, aquí habrá Algo interesante Que pillar Seguro Más absolutismo anual Me gusta Porque no tengo Apenas formas De conseguirlo A ver si va terminando Alguna colonia Ya, por Dios Alguna está cerca Que lugar de rival Muy bien 120 barcos 80 barcos De comercio Lo repartiremos O algo Fin de la revuelta Religios en Cleves Ahora, podríamos venir A bloquear O sea, no creo que nadie O sea, no creo que me puedan Ganar 80 barcos ligeros O sea, muy loco Vale, vamos a dejar Estos asedios De momento Tranquilamente Y Bija Que se encarga De esto A ver Le podemos dar De comer A Bija También ¿Sabes? Cae Bona Me han petado Aquí Bueno A ver Con suerte Brunei después De esta guerra Ya no me va a dar Por culo Con su flota Es que al final Tenemos como tantas Flotas Tío Me parece un rollo Tener que estar pendiente No, es 41 Porque me ocupa Una provincia ¿Sabes? Mierda Mierda Ese estaba Cerquita De terminarse Bueno Lo que hay Vale Que me putaba esto Bueno Tampoco Pasa nada Vamos a ver Vale Y vale A estos sean musulmanes Pero No hacemos distinciones Y este Que Ah, es que este Es el líder De la guerra Vale, olvídate Ehm Claro Ahora el tema Se le echar a Brunei Con Brunei Va a ser difícil Sumar puntos Al veniros aquí A reparar Me atacan No creo que le gane Estoy sin líder O sea, es bastante complicado Y no tenemos sitio Alguien Retirarlos Pues esto es Whipper Y esto amigos Míos Es un Whip Vamos a embarcar A estos O irán a la provincia Al lado O algo así Pero le he puesto Un almirante Que teníamos varios ¿Veis? Rollo No están Haciendo nada Esto lo vamos a dejar Aquí tranquilamente No Han muerto No pasa nada El puerto Está aquí ¿Verdad? Que me siguen Petando los barcos ¿No? Pesaditos Eh, no La verdad es que Nos renovamos La influencia Sobre esta nación Ahora estos van a terminar Al menos Pronto Ah, está terminado De hecho tengo un colono libre Fuck Eh... Vamos a meterlo aquí Partimos este De hecho partimos este ¿No? Mejor Querema también Oh, perfecto Perfecto De hecho Tú quédate aquí Y tú vente aquí Tiene más sentido Vale Y nos faltan estas de aquí Y listo Joder Eh... Brunei siempre ha sido puñetero Es que es como Muy incómodo De conquistar Brunei Siempre, eh Siempre, siempre, siempre Vale Esto lo vamos a acelerar Y así está Ya la tenemos Perfecto Ya miramos Como darle paz A esta gente Al cote Me da paz También Eh... Quiero todo esto Para Bija O lo que se pueda Sé que le queda Maldivase Pero No creo que se lo podamos dar Ya se queda más bonito El mapa Amor No Digo yo Vaya esto Le queda Por hacerse Las fortalezas ¿Qué se están haciendo? ¿Se mola? Modificado Dentro del valor De comercio Es que no me dan Ni blanco Tengo que meter Gente aquí Saco otros mercs O sea Gano mucha pasta Estoy aquí sin moral Me va a ser muy gracioso Voy a poner un general Ok No está mal Esto me moriría Que se reparasen En verdad Están súper dañados Mucho Me va a un mes más O qué O dos Dos como mucho Vamos a jugar Los lados Es que nos petan Las flotas Que luego se vuelven a hacer Y ya está Pero joder No deja de dar rabia También he jugado muchísimo Atacando ahí sin moral Bueno Hemos atacado sin moral Hemos atacado sin moral Es lo que hay Vale Esto está a punto Y está a punto De caramelo también Perfecto Este mientras Que se venga a asediar Por aquí Totalmente igual El tema sería Quitarle los asedios ¿No? Que eso es lo que le da puntos Al fin y al cabo Y voy a intentar Dejarle solo con un lado Tío Y luego metemos aquí Una fortaleza De hecho Debería haber metido aquí Una fortaleza Para que fuera más fácil De invadir Pero bueno Al final Es una fortaleza Que solo haríamos Como puntualmente Rollo Por esta guerra Y tal Que no está mal ¿No? Pero Entiéndeme Vale Voy a hacer la maravilla De Kilwaera ¿No? Vamos a acelerarlo Ya está Ya está Al nivel 3 Vale Más prestigional Poder comercial De los barcos Y poder mercantil De puta madre Y aquí teníamos La de Zimbabue Que esta Esta creo No nos daba Mucho En general Hombre Menos cosa Tecnológico Yo solo veo Guay La verdad Me hace algún tipo De paz Ya Muy justita Nada Queremos Una paz Más Esta gente Menos cosa Este de la Tecnología Militar No creo Nos sirva De mucho Tiar Si pillo Su puto Ejercito ¿Cómo corren? Vale Me molaría Rollo Pillarle Un cacho Potente De costa Ahora vamos Bien de administrativo Tío Que guay Vamos a poder Permitirnos Hacer cositas A ver Que borneo Es lo que decimos Que igual Podríamos No conquistarlo Pero es que Qué más Vamos a estar Más fuertes Va a ser Más cómodo Todo esto Molaría Pillarlo Bastante Yo lo veo Guay Kutai Como molan Algunos nombres Si le doy Este Que cace Piratas Cazar Flotas Enemigas Por aquí Joder Es que ya Me hace Plantearme Dónde Coño Hacerlo Es que es Un poco Zona Incómoda De jugar A nivel Naval Tío Rollo Si tienes Flotas Por ahí Y tal Que es Lo normal Quieres ganar El máximo Dinero Posible Vale Habíamos terminado Con alguna Colonia Por cierto Que esta Se está Convirtiendo Eso está Terminado Y eso También Vale Pues voy a Retirar A este Se han Repelado Justo Todos Aquí Y vamos A empezar A colonizar Manokwari Por ejemplo A ver si pillo algún ejército Por dios Están muy pesados Guerra civil inglesa Buenas noticias Siempre Vean Aquí pillamos Bien Pillamos Y con suerte Ganamos Y sin suerte También Ganamos Te voy a ir haciendo Flota La verdad Nada No quieren Que fuerte Voy a intentar Perseguirles Ejercito Y de que Tendrán De que Tendrán Puntuación En plan De que No quieren Dar paz Estos Perros Fuerza Militar Fuerza Militar De que Te parto La cara De verdad Cosa Más Inexplicable Venga Les pillamos Con suerte Wipe El menos uno No ayuda Pero ha sido Wipe Ya me da Spaz Ya Guarro Si No Pues quiero eso También Que se me había Olvidado A ver si con estos Dos asedios Basta La que le va a caer A Portugal Bueno y Etiopía Vale Bueno y queda más bonito El map Así Vale a ver Propagar religión En Gujarat Se ha parado Ha dicho Algo así Pues no sé Por qué La verdad También Os digo Que Me da un poco Igual Vale Nos queda dar esta paz Cierto 165 De poder administrativo Hacer estos dos cores Tío Dios santo Madre de dios Si que es caro Tío Vale Vale Pekín no se puede mantener Tampoco Ok Tengo que hacer flota No Que nos han petado Nos han petado Unos 40 barcos Menos Supongo No Pero bueno Comercio No nos confundamos Que no sé Si me he pasado Antes Del límite Y tal Vale No he traído Aquí tropas Vamos a hacerlo De hecho Podríamos mandar Ya colonos A terminar De cerrar Esta zona Un poco Mira Portugal Se está metiendo En Australia Tampoco es que nos Convenga Mucho Claro Es que El problema De esto Es lo de siempre Con Portugal Tío Que le haces una guerra Y le quitas las colonias Pero luego va a colonizar más Y vas a tener que volver a hacer otra puta guerra Para volverle a quitar Las fucking colonias Y es el cuento Y es el cuento Y nunca Acaba A ver Vamos a dividir esto en dos Espera Bueno Da igual Voy a decir Voy a mejorarlas Pero es que Son 19 barcos Una cosa así Vale Tú vete A Malaca Tú vete A Molugas Por ejemplo Y tú ¿Qué haces por aquí? Vale Pues aquí Que son Dos provincias Lo hacemos ya ¿O qué? Y nos lo quitamos De encima Estas están avanzadillas Mierda He abandonado la colonia Que tremendo gilipollas Y está avanzadísima Está avanzadísima Macho Autonomía A ti me he garantizado Quito esto Vamos a convertir esto Yo que sé Vale A ver Es que Abandonar ¿Cómo soy tan tonto? Tío Me ha insultado El Congo Creo Creo que me entra Por una vez Y me sale Por la otra Vale Tengo unidad religiosa 87% Si no estamos Tan mal Y así nos quitamos Un edicto más Estamos en 674 Tío Oye Puedo hacer mezquitas Y no lo sabía yo esto Si lo sabía ¿No? Normalmente Si lo sabía ¿Veis lo que digo? Que apenas dan dinero En cual me lo pidían Pidían Aquí Se está haciendo ¿No? De puta madre Venga Crecimiento colonial Vamos a aprovecharnos De las ideas de la exploración Nos las quitaremos Más tarde Si hace falta Si no hace falta De momento Pues no Pero si hace falta Pues sí que nos las quitaremos Místicos 50 cuentos Estamos ganando bastante pasta Y aún estamos con mercenarios Y tal ¿No? Vale Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser Estos dos secretos de mercenarios En cuanto estén hechos Los Bueno Que así va a haber que matar rebeldes Y tal ¿No? Pero en cuanto estén hechos Los Cores Indias orientales En cuanto estén hechos Los Cores Pues vamos a por Eh Nos mandamos a Etiopía Y guerremos ahí Con los portugueses La verdad que me apetece Bastante 63 de 103 ¿Eh? O sea Esa tiene El de Malacca Tiene que hacer muchísimo trabajo ¿Eh? Y luego tiene que hacer Todo esto todavía O sea que Voy a ver si tengo que meter Alguna provincia Aquí tengo que meter Aquí también Y aquí Vale Ahí están controladísimos Al menos 98% 85 95 Eso que está Yutia aquí Que a Yutia le podríamos Partir la cara La verdad Y capturar todo el nodo Para nosotros Vale Tengo alguna razón Para la guerra contra Etiopía Es que además Viene solo Portugal O sea que es como Razón de oro Tío Lo tenemos muy a huevo Tío Muy muy a huevo A ver Muchas tropas Van a ser de las colonias portuguesas Que no sé No creo que hagan mucho Puede que lo hagan ¿No? Pero en principio No deberían Eh Chicos Una colonia más Una última colonia Puedo mover estos 12 casas aquí Y ya con esto lo terminamos Ya si no nos lo quitan Tío Ya tenemos asegurado Todo Salvo Las Dos provincias Tres provincias Perdón Que tiene Portugal Salvo que haya algo de australia y tal Que espero que no En principio Yo creo que no No No, no, no Simplemente están destacándome Las provincias que no están convertidas Que obviamente Faltan bastantes Faltan unas 40 De hecho 40 Y se van haciendo tres cada vez O sea que Está muy bien Y esto lo va a ir convirtiendo Son básicamente todas estas Las que se tienen que ir convirtiendo Y lo van a ir haciendo poco a poco Y efectivamente están destacándome estas Que van a ser las tres que nos falten Diréis Quizá podría ser más rápido Pero también os digo que es que Si Portugal no se mete en estas tres Se mete en otras Y a ver que tal sea la guerra Que no lo sabemos Que tal se hará Pero esperemos que bien Si pilláramos territorio para nosotros Podríamos bajar la autonomía Y eso nos daría Eso nos iría dando De hecho Ahora que lo pienso Tío Si nos quedamos con los colonos Podríamos meternos en África Más así De aquí nos pueden ser provincias chulas O al menos Pues tener un poco más unificado todo ¿No? Puede estar muy bien también Y aquí es de luego Nos harán falta más tropas Voy a ver si puedo provocar Algunos rebeldes Si Eternate Tondo y tal Van a asaltar Tenemos tropas cerca Así que En un momento las mandamos O más capacidad de gobierno Me gusta Pero como me gusta Y quiero hacerla Vamos a esperar un poco Y esto se sigue colonizando Si como cojones Lo habrá hecho Tío No Sale como que está colonizando Sale como que está empleando El colono aquí Quizá con algún evento Tío Yo que sé ¿Sabes? Muy raro lo de esta gente Muy extraño Hadramund Podríamos integrarlo También porque quede bonito Pero vamos a tirar reconquista Por él O sea que A ver Vamos a Siam A dar por culo Vamos a darle el comercio A Siam 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 Vale pues nada Aquí ya gastándonos Una inversión Del copón En colonias Tampoco tantas ¿No? Que son siete ¿Siete cuánto cuesta? ¿Ochenta? ¿Setenta y cuatro? Bueno no está mal ¿No? Esto es en Pekín Puedo volver a A propagar en Pekín Que habíamos dejado de hacerlo Aparentemente A ver Siam 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 65% Le hemos pillado Le hemos jodido bien Vale Esto Voy a mandar a este ejército Y ya está Y eso tío Tengo la duda De si Esto de la conversión Religiosa Se ve Reforzado Por la fuerza de misionero Yo intuyo que no Pero Como no lo sé O quizás sí No lo sé Es que lo veo como muy fuerte Pero esto es una partida Multijugador O sea que no creo Que lo haga nadie Pero Lo veo como muy fuerte Voy a levantar Los de Brunei ¿Cuántos salen? 29k Igual mejor ¿No? 29k Madre de Dios Ah mira Pues vamos a pillar El 100% Casi De Unidad religiosa Está brutal ¿Por qué no se embarcan? Ah porque no es la provincia Claro Están en Manila Incienso Me gusta Vale pues eso Hay que zurrar a Portugal Estamos Bastante Bastante Ready Voy a matar Primero a estos tipos Vale Con suerte No les da tiempo Ni a tomar la provincia Con suerte Digo es que Estaba pendiente De como de lejos Salían Pero Se va bastante lejos Va Están muertísimos Perfecto No hacía falta Ni poner en marcha Forzada Vale pues Vamos a llevarlos Ya para África Yo sinceramente Espero Que vayamos Suficientemente bien Con ganar la guerra En lo que viene a ser África Que está tranquilo Sabéis Cabe a ver Que casos belli Tiro yo también Que es un casos belli Que sea sencillote Tío Ni que sea conquistar Esta puta provincia ¿Me explico? Sin calentarnos Mucho la cabeza Porque si no Cuando tiene un casos belli Malo Ya le hemos liado Vale Esas conversiones A ver El logro No va a terminarse Mínimo Hasta que le quitemos Las provincias a Portugal O sea Que ya podemos hacer lo que sea Que obviamente Estamos poniendo facilidades Y medios ¿No? Pero Que hay que Espero que Chiqui cuente Tío O si petase a UT O algo así Que nos lo pusiera Más fácil Podríamos hasta pillar esto Estoy pensando De hecho Que sí que sí Tío Esto nos va a ayudar Y bueno Capacidad de gobierno Pues mira Si no lo utilizamos Pues ni tan mal ¿No? Cañones Voy a tener de vuelta Estos barcos Y vamos a dejar tropas Aquí obviamente Terminamos estas ideas Tío De momento no De momento no Hay que subir una tecnología Vale Voy a reforzar este ejército Vamos a hacerlo Super meta Tío 34 de ancho Chaval Voy a poner 10 cañones Por no calentarme Más Y vamos a meter Por cierto El límite De tropas Lo que se van haciendo ¿No? Bueno Esto ya no me está aportando Uno Voy a No hacerlo Lo que podría Quizá Hacer es No sé cuántos Nos han quedado De estos Y luego creo que De las maravillas Ya las habíamos subido Todas ¿No? Más o menos Si alguno de estos Queda al límite De tropas Luego hay edificios Como finales Que se pueden meter Mira Límite de fuerzas Terrestres De 5 Podemos ir haciendo Estos Ah vale Que es por región Claro Vale No sé qué raro Tío Como que metes Solo un comedor De oficiales ¿Ok? Un poco extraño Esto eh No sé muy bien Cómo va La verdad No sé muy bien Cómo va ¿Puedo meter Alguna provincia más? Vale Y esto es Encantón Propagar la religión Madre mía Somos el país Más misiñero De la historia eh Portugal Nos siembra El descontento Te vas a cagar Portugal Ah tampoco Te vas a cagar Muy fuerte Pero te vas a cagar Un poco Ahí tengo que traer A la otra flota A ver si hace falta Que saquemos Más mercenarios Etcétera Tío Pues obviamente Lo vamos a hacer O sea Voy a meter esta guerra La idea es reventar A Etiopía Y en la paz general Pues quitar Las provincias A Portugal Tiene sentido ¿No? Haciendo campamentos militares Bueno A ver todo el límite Que saquemos Pues Evitar perder Más pasta Este ejército Es muy gordo Pero no creo Que me gane A ver Obviamente Hay que ir con más tropas ¿No? Pero coño Que está muy bien Y mi pedazo Flota Para lo que haga falta Vale pues vamos allá ¿No? Vamos a meterle claim Por Esta provincia de mierda Mismamente Porque es que reconquistar Estaría guay Pero es que son provincias Que están muy lejos Viene Portugal Como ya sabemos En mi caso A tener que pasar un mes ¿No? Ahí está Tomar Galdiaco 161.000 tropas Pues general Bastante pochos Bastante Bastante pochos Vale Tú vente aquí Tú aquí Y tú aquí A cubrir un poco De momento Y vamos a buscar A la flota Etiopía Etiopesa O como se diga Vale Y estos O sea La clave No sé si era Como apoderarse La colonia O algo de esto No porque no es colonia No es como territorio Realmente Hemos hundido Un buque insignio Ok Engollo católico Ay Y espero que Las provincias Luego las pueda Convertir Los centros De comercio Y no nos la líen Nada No se puede hacer Apoderarse De colonia Aquí Quinta flota Pero no es Esta Que quiero usar No tengo aquí Ni una flota Tío Vale Vale voy a traer Unos cuantos barcos Vale me trae De aquí Absurdamente Todo Se me han dado 30 26 Bueno Vamos a traerlos aquí Y Ni que sea Ocupar Las Islas Portuguesas Este llegaría aquí Vamos con marcha forzada A ver si llegamos hasta aquí Él no puede cruzar Creo Vale justo empieza a cruzar O sea que si que puede cruzar Vale pues No worries No hay Portugal La idea es que no moleste Mucho tío Si todo va bien Y si ganamos Bastante poder militar Pues esto irá Haciendo asaltos Y tal La capital Estar en Gondel Imagino No he jugado yo A la nueva etiopía En plan Mucho tío Igual cuando acabe Esta campaña Ya veremos Joder 20 de tradición Me lo he irritado Me dan ahora Ahora que ya he sacado Los generales No podríamos sacar Algún general decente Supongo 42 cas Junta a Etiopía Vamos para allá tío Voy a intentar recuperar esto Igualmente Hay portugueses por aquí Y espérate Que están aquí Combatiendo Ah le pueden cerrar aquí Con que ocupemos Estas dos provincias Y este va a ir directo A la capital Si puede Si Portugal Me empieza a asediar Por algún sitio Pues tío Le metemos O sea Tiene unas fortalezas De la hostia Que tiene que asediar Pero no va a poder Hacerlo De free Vale Entonces Yo capitales Enemigas O sea perdón Fortalezas enemigas De momento no estoy viendo Ah y esto era su capital No entiendo Pues nada Vamos a ocuparle a full tío Es igual Tendríamos que prepararlo Vale colonias A ver me ha vuelto Algún colono A ver Donde nos podemos meter Entramos en Australia O nos centramos más en Así que me podría quitar A los portugueses A Australia Tío Coño Este tío no lo he visto Nunca Lo salcheringa Nunca lo había visto A ver A ver Los save Sería meternos en Africa Ahora un poco Que realmente da un poco igual Pigo los save Sabéis Pero yo nos ponemos aquí A ver No sé A ver por comodidad Mejor esto ¿No? Realmente porque aquí Enseguida movemos Eh Unas tropas Y ya está bien Había de enfrentamientos Pero tengo ocupada la capital Tío Que me estará bajando La puntuación Adán Ocupado por Etiopía Pero eso lo vamos a quitar Y eso también Las fortalezas Voy a poner todos en automático A ver si se ponen a sediar Por sí mismos Y que sea menos rollo ¿Sabéis? Porque hay que ocupar Muchísimo país Vamos a pillarlo Me gusta No quiero perder Mercantilismo Obviamente Me han desembarcado Aquí los portugueses Vale 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 Esas tenemos Vale Mira Si se ponen a ocupar Solas las provincias Perfecto A estos 35 Me preocupan Bastante La verdad Un teólogo A mitad de precio Me gusta Vale Pero el teólogo No era el de Fuerza de Misionero Me he olvidado ¿Este dónde va? No sé A esto está bloqueado Ha sido de Adán Vale Voy a juntar aquí Algo de tropas A ver si nos podemos Pegar contra ellos Y en cuanto le baje El entusiasmo Etiopía Le pedimos Lo que queramos ¿Le puedo pedir Las colonias? Tengo que ocuparlas Vale Y cuestan bastante Vale ¿Alguna de estas Ha terminado? No 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 Esta habría terminado De no haber hecho El tonto Vale Esta sí Vale Pues vamos a tratar De ocupar Las colonias No me quiero Desempanar Mucho O sea No me quiero Empanar De la guerra Pero Es importante esto Y le ha sido Ya nación colonial Al guarro Bueno Vale Le echamos ¿Que lo volverá a colonizar? Sí Que contamos Con ello También Vale Estamos jodiendo Muchísimo Supongo Que lo que va a hacer Ahora Es venir por el norte A follarme Pero yo Como soy un chico Listo Ok Vete a casa Anda Pues seguro Que me doy cuenta Y evito Que me la lie Hostia Que me he atacado Aquí Pues no me había entrado Ojalá ganarle De hecho Sí Le puedo Guipear Este ejército Me acabo De dar Cuenta Venga Por Dios Gracias Vale Ya está Con Ganas De pelear Bajas Eso es Muy bueno Es muy bueno Esto está ocupado Vale El tema es que vamos a tener que ocupar Todo lo de Australia portuguesa Que es Una Dos Tres Cuatro Y tiene que haber Una quinta que está aquí Es un poco rollo Eso La verdad Si pongo esto en automático No se mueve No se mueve ¿No? Bueno Así seguimos ganando Doscientos de oro Tío Yo no sé Por cuánto nos pasamos Qué locura Qué puta locura Hermano Qué país Vale Me ha dado Joto suficiente Voy a Traer estas tropas Aquí Mientras se ocupa eso Reputación mejorada Vale Efectivamente han traído Todo Es cuando se complica La cosa Tío A ver Se complica Entre comillas ¿No? Ojo Más Me loco Ha sido un vasallo Brutalísimo Si tuvieramos Necesidad de expandirnos Yo no había mandado Aquí un colo ¿No? Tío Ah claro Que hay que mandar Confirmación Para estas Por minorías Pensaba que minorías Solo hacía lo de la Península Ibérica Vale Vale Pues vamos a intentar Ocupar El El Portugal Tal A ver Que igual Esta paz ya es Muy tocha ¿Sabes? No lo sé 41 41 Se da esta paz Ya Vamos a dar esta paz 47% Expansión agresiva Tío Real Tres colonias 69 En teoría Las tenemos Todas ¿No? Igualmente Podemos intentar Hacer la misión De La misión De Australia Rollo Ahora estamos Con dos colonias Pero podemos Empezar a meter más A ver Voy a cargarme Esta gente Ah Puedo sacar muchas más tropas Si queremos A ver Embargo Caro Vamos a revocarlo Vamos a revocarlo Deberíamos hacer más tropas Seguramente Si ¿No? Vale Pues Voy a mandar aquí Al colono Este no ha pedido nada Australia Portuguesa Ahora nos metemos Donde podamos Y pista ¿No? Se pide 10 colonias Es bastante Es bastante Wow Gano 400 Chavales Que si quiere Bolsa Señora Vale Pues creo que Este logro En principio Es cuestión Ya de tiempo No En teoría Sería cuestión De que se Termine De convertir Todo Y en principio Todo debería Convertirse Ya A ver Moluca Está convirtiendo Esto Y Filipina Está convirtiendo Esto Otro Lo que voy a hacer Va a ser meterme A saco En esto Esto Está Vamos a traer aquí Este ejército Vale Monumento En Kutaiya ¿Se mueve o no? Vale Y el otro Era este Lo retiramos Aquí estamos Mandando a alguien Aquí están Mandando a alguien También Pues vamos a meternos Aquí Me pongo a hacer 10 colonias De golpe Con toda mi Polla Ojo eh Máximo de culturas Promovidas Hombre Es que Que voy a promover Que más nos Se ha terminado Si Esta Espero que no se me esté Colando ninguna Tío Se nos cola alguna Supongo que lo veremos Pero en teoría No En teoría Tengo todo A ver Si es for fun Podemos meternos En otras zonas Pero digo Vamos a intentar Terminar el árbol De misiones Ya que estamos Podríamos conquistar Gente por aquí También No No sé si tenemos Alguna especie De casus belli O algo Estaría guapo No Supongo que al terminar Las ideas coloniales Rollo Por dejar las fronteras Un poco bonitas Porque estoy colonizando Un poco donde Buenamente puedo La verdad ¿Con cuantas estamos? Con Vale Quiero meter Alguna más Esto Vamos a mandarlo Aquí Vale Ya si estamos Con siete Nos haría falta Tres más Los pillamos Por aquí abajo Por ejemplo Y ya Que se peguen Con portuario Yo que sé Molucas Killuanas Espero que conviertan La parte Católica Tío Espero que sí Si no Va a ser Bastante duro Macho Espero que sí Tío Tengo que subir Unos nodos Comerciales Para que lo pienso Podemos hacerlo A ver Vale Se muerde El inquisidor Un jefe Pillamos Pillamos esto Venga Si Total Vamos Sobrados De puntos A ver 2 2 2 2 2 Este está A 1 Este está A 1 También Y no nos deja Voy a hacerlo Con admin Vale Y por aquí Ya nada Y espero Por el amor de dios Que no se me esté colando Ninguna provincia Ni ningún país De estos Microestados Sabéis De una Fugging provincia Que dan bastante rabia Nos falta brunet Tío La siguiente Lo conquistamos entero Vale Fábricas Que no nos han salido A nosotros Que ha estado guapo No me puse a mirar Los requerimientos La verdad que Podría haberlo Haberme preocupado Un poco Y haberlo tratado De forzar Vale Panai Este sí que nos deja Y Manila Si hubiera alguna Así alta Podríamos tratar De subirla Al nivel 3 Y aquí mi base Bueno es que es tributario Es tributario Es que digo Igual si me pido Las ideas religiosas Lo aceleraríamos De alguna manera ¿Sabéis? Aquí no he puesto tropas A ver Con 5 ya debería Crearse una nación Colonia Luego es cuestión De eso De terminar la misión A ver Usted unificada También me hace Bastante ilusión Y aquí de hecho Hay un nodo comercial Más Pues meteremos Aquí un comerciante A ver Podría quitar el de Japón Que el de Japón No hace ni un huevo Bueno está transfiriendo Uno a Hanzo Yo que sé Vamos a traerlo aquí Que aquí tenemos Un 57% Del poder Veis como ha llegado Un punto Que vamos sobrados De puntos Pero es que Hasta que se llega Aquí cuesta Bastante Hasta que vuelve El comerciante Estoy bastante seguro Que lo he quitado Ahora es cuando No lo he hecho Al tini Este habría que invadirle Que tiene un centro De comercio Diréis Ese es el motivo Efectivamente Así es Doña Vale Pues voy a dejar Por aquí Este capítulo Nos vemos Al siguiente Chau chau